La Saga de Tu Huellas La Saga de Tu Huellas Como el siervo viste habiendo me herido Salí tras Ti clamando y eras ido Buscando mis amores iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y fronteras O bosques y espesuras Plantadas por la mano del amado O prado de verduras, de flores esmaltado Decid si por vosotros ha pasado Apaga mis enojos Pues que ninguno basta deshacerlos Y ve ante mis ojos Pues eres nombre de ellos Solo para Ti quiero tenerlos Buscando mis amores iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y fronteras Descubre tu presencia Mátenme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor no se cura Sino con la presencia Sino con la presencia y la figura La noche sosegada En par de los levantes de la aurora La música callada La soledad sonora La cena que recrea Y enamora Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y riberas Pasaré los fuertes y fronteras Pasaré los fuertes y fronteras Buscando mis amores Buscando mis amores Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras.